Cuando nosotros estábamos trabajando y componiendo letras nos dimos cuenta de que estábamos en el año 2000 y pico, bueno empezamos antes, en el 1993, pero vamos, estábamos acabando el siglo XX y se habían hecho muchas revoluciones, que se habían conseguido muchas cosas, pero que lamentablemente en el terreno sensual quedaba muchísimo por hacer. A mí me da pena que se critique a una pareja porque sean dos del mismo sexo, me da mucha pena que se señale a una chica porque decida vivir su sexo a tope y se la califique con una serie de palabras que no bien la cuento. Me da mucha pena ser profesor como soy y que las asignaturas del colegio sigan siendo matemáticas, literatura, lengua y no se hable de sexo y no se hable de libertad. Bueno, es la de la lengua. La de la lengua. Las letras de Lujuria tienen la primera lectura, que es una lectura rápida, divertida, no hace falta comerse la cabeza si alguien no quiere, porque Lujuria lo que sí que tiene muy claro es que no estamos aquí para comer la cabeza a nadie, ¿no? Pero también tiene una segunda letra mucho más profunda, una segunda lectura más profunda que el que quiera y profundice en ella se dará cuenta que Lujuria desde que nació solamente tenía una palabra en su mente que era libertad, ¿no? Libertad para todo el mundo, así que libertad hermanos, no os dejéis que os coman, nada más que la polla.